Este domingo, después de Tele 13 Tarde, la emoción se vive por partida doble en el 13, con Denzel Washington y Chris Pine en la odisea al borde de lo imposible, basado en hechos reales, imparable. Aplica el freno, Frank. Aplico el freno y entro al apartadero, chocaremos. Sé lo que hago. Mentira, harás que nos matemos. ¡Oye! Seguido por Ellos lo saben, el único fracaso es no atreverse a intentarlo. El exótico Hotel Marigold. Domingo, doble emoción. Después de Tele 13 Tarde, imparable. Y a continuación, el exótico Hotel Marigold. Solo aquí, en el 13.